Vamos con las informaciones más destacadas de las últimas horas. La Fuerza Armada venezolana confirmó efectivamente en el día de ayer lo que comentábamos aquí en el programa acerca de esta situación registrada en el estado de Amazonas, en Venezuela específicamente en una de las minas conocida como la Mina del Cacique o Mina Cacique. La Fuerza Armada confirmó que efectivamente dos personas murieron por una situación vivida, este enfrentamiento que tuvo con las fuerzas de seguridad y presuntos mineros ilegales en la región amazónica del país. Según un comunicado que emitió el Ministerio de Defensa venezolano, dijo que unos 400 efectivos procedieron a realizar un desalojo, desmantelamiento y destrucción de unas 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en esta zona que está ubicada en el Amazonas. Una acción que generó, como les decíamos, dos personas fallecidas. Sé que muchas de las personas que viven en la zona y algunos periodistas han hablado de más, pero la información oficial habla de dos personas fallecidas y tres heridas, así como también tres efectivos de la Fuerza Militar heridos también. Según lo que, repito, ha comunicado el Ministerio de la Defensa de Venezuela. De acuerdo con él, desde el 1 de julio, con el comunicado del 1 de julio, la FAN desalojó o ha venido desalojando la Amazonía venezolana, o unas más o menos 12.000 personas supuestamente que estarían señaladas como mineros ilegales, lo que habría originado este enfrentamiento, ya que no querían desalojar el lugar, lo que en teoría habría originado esta situación entre los efectivos de la Fuerza Armada y estos mineros ilegales. Por cierto que las Naciones Unidas instaron una vez más a, llamaron la atención, a rebajar la atención allí, vivida en este parque nacional, porque es un parque nacional, el parque nacional de Apacana, luego de esta situación registrada hace dos días allí en el Amazonas. Hoy amanece cerrada la frontera entre República Dominicana y Haití, esto luego de una serie de situaciones que han vivido o que ha señalado el gobierno de República Dominicana, el gobierno de Luis Sabinader, en relación a lo que, pues, en teoría habría sido una disputa por hacer un cambio de, digamos, las corrientes de un río, ¿no? Es la, digamos, lo inicial. Y efectivamente a partir de hoy a las seis de la mañana se tenía previsto que se cerrara el, sí, efectivamente, ya fue cerrado la zona donde se construye un canal que en teoría tendría como objetivo desviar un río que está ubicado la zona limítrofe entre República Dominicana y Haití, el río Masacre. Pues a esta hora, según información que ya manejan algunos medios de comunicación dominicanos, se estaría dando como tal esta orden que dio el gobierno de República Dominicana de cerrar la frontera entre esta nación y Haití. El presidente dominicano anunció que la frontera se iba a cerrar por completo a partir de las seis de la mañana del día de hoy en respuesta a este conflicto que ya les comentaba, surgido por la construcción de este canal de riego en este río. Afirmó el mandatario que ya había avanzado la intención de blindar toda la frontera con Haití como consecuencia de este conflicto generado allí. Y además, pues ya habían adelantado algunas negociaciones o por lo menos conversaciones tratando de buscar alguna solución al conflicto. Según el primer ministro haitiano, Oriés Henry, es un proyecto privado en el que el gobierno no tiene nada que ver, pero esto no ha gustado al gobierno de República Dominicana, razón por la cual han cerrado las fronteras y además han impedido o van a impedir, no van a aprobar visados de personas provenientes de Haití hacia República Dominicana. Así que es una situación bastante delicada para quienes viven allí en la frontera, sobre todo, ¿no? Como les comentaba hace unos días, la frontera es una frontera caliente, es decir, que hay que internizar en las personas que viven allí, hacen vida en un país y en otro, pues ahora la situación se complica todavía más y por ello, bueno, a raíz de esta situación, pues ahora está cerrada esa frontera. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa en el transcurso de los días. Me voy a Venezuela. Ayer la candidata María Colina Machado fue una vez más víctima de atropellos por parte de personas que intentaron impedir su paso en parte de lo que ha sido este trabajo que vienen realizando algunos candidatos a las primarias de realizar recorridos por diversas partes de Venezuela. Esta oportunidad ocurrió en portuguesa cuando María Colina Machado intentó llegar hasta la capital. Bueno, fue impedido su trayecto, su paso por presuntamente colectivos encapuchados, según lo que manifestaban algunos testigos, que trancaron la vía hacia Guanare para justamente impedir que María Colina Machado llegara hasta la capital del estado portuguesa, donde tenía previsto realizar un encuentro con las personas, con los vecinos de la zona. Sin embargo, al final, pues María Colina Machado llegó hasta Guanare, logró hacerlo, e informó el equipo de campaña del Partido 20 Venezuela, que es el que representa a María Colina Machado. Hablando de primarias, ayer la Comisión Nacional de Primarias, que está aquí en la ciudad de Miami, ofreció un balance sobre el proceso de cómo se va a llevar a cabo este proceso aquí en Miami. El representante de la comisión aquí en la ciudad, Oscar López, anunció la creación de una comisión llamada Comisión de Apoyo en el Exterior para las Primarias, con varios organismos, para que cada una de las ciudades donde se van a realizar los comicios primarios aquí en Estados Unidos se pueda llevar a cabo. En 80 ciudades se tienen previsto. Todavía no hay detalles exactamente de cuáles serán los lugares donde se van a realizar este proceso electoral aquí en Estados Unidos. Así que apenas tengamos esa información, pues se las daremos a conocer. Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Amigas, amigos, buen momento para recordarles a todos ustedes que, bueno, si ustedes necesitan hacer algún tipo de envío hasta Venezuela o alguna otra parte de la región, es decir, a Dominicana misma, a Perú, a Chile o a Colombia o Panamá, pueden o cuentan ya con este excelente servicio que brindan los amigos de GM Envíos. GM Envíos. Para más detalles pueden entrar en su cuenta que es arroba GM Envíos o también lo pueden hacer vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660, el contacto telefónico de GM Envíos, para que usted pueda continuar haciendo ahora que se acerca a fin de año. Vaya pensando ya en esa caja que quiere enviarle a su familiar en cualquier parte de estos países, en cualquiera de estos países de la región. Bueno, ya sabes, cuente con GM Envíos. Arroba GM Envíos. Ayer fue noticia aquí en Estados Unidos que el hijo del presidente de la nación, Hunter Biden, fue imputado de 13 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de adicciones, de una persona con adicciones. Recuerden que aquí está permitido la compra o la venta de armas. Pero en este caso, el acta de imputación firmada por David Weiss, quien es el fiscal federal de Delaware, quien a mediados de agosto fue nombrado el fiscal especial frente a las pesquisas por el secretario de Justicia de Estados Unidos. Según el escrito de acusación, el 12 de octubre del año 2018, o en una fecha cercana a ese día, Hunter Biden compró una pistola, una Cote Cobra calibre .38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes estupefacientes, a drogas. Dijo el representante de la fiscalía que esa declaración era falsa y ficticia. Con un tercer cargo se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal entonces por esas adicciones a las que se ha visto involucrado el hijo del presidente Biden. El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que en caso de ser condenado Hunter Biden puede recibir un máximo de 25 años de cárcel. En todo caso, se espera que Hunter Biden deberá comparecer ante la Corte para la lectura formal de los cargos, pero todavía no se ha fijado una fecha al respecto. Ayer se habló mucho también acerca del apoyo que ha brindado China a Venezuela en estos momentos, por cierto, Nicolás Maduro, que estuvo recientemente en una gira en varias ciudades de China. Ya se dirige a Argelia en parte de lo que es esta visita que realiza a algunas naciones de la zona. En este caso, luego de ir a China, pues en estos momentos se encontraría ya en Argelia. No, ya se fue de Argelia. Estuvo en Argelia ni ayer, porque estoy leyendo que ahora llegó a Cuba para participar en la cumbre del G77 más China. Sí, estuvo apenas unas horas en Argelia y ya se encuentra en Cuba, según información que se maneja a esta hora en diversos medios de comunicación, sobre todo venezolanos, que son los que destacan la presencia de Maduro ahora en Cuba, donde estaría en estos momentos. Seguimos revisando otras importantes informaciones. Una huelga inédita afecta a los tres grandes fabricantes de autos en Estados Unidos. Lo que sabemos hasta el momento es que el sindicato United Auto Workers está en huelga contra las empresas General Motors, Ford y Stellantis, la primera vez en su historia que golpea a los tres grandes fabricantes de Estados Unidos, de automóviles. La huelga se produce luego de que el sindicato hiciera varias demandas ambiciosas en materia de salarios, beneficios y además protección laboral para los miembros de estos sindicatos, que estaba tratando de recuperar algunos beneficios a los que se habían visto obligados a renunciar hace más de una década, cuando las empresas carecían de efectivo y estaban al borde de la quiebra. Así que en estos momentos, repito, una huelga inédita aquí en Estados Unidos, en estas tres grandes empresas importantes fabricantes de autos. Pero hoy a España, la Fiscalía de esa nación pidió para Luis Rubiales una orden de alejamiento sobre la futbolista Jenny Hermoso, luego de declarar ante la Audiencia Nacional de España. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol negó ante el juez la falta de consentimiento en el reso de la futbolista, así como otras coacciones posteriores. Pero a raíz de ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a raíz de lo que fue su presentación, la presentación de Rubiales ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió al juez que impusiera a Rubiales una orden de alejamiento con respecto a esta joven futbolista Jennifer Hermoso por el beso que le diera a raíz de lo que ocurrió y que originó todo un revuelo y que ha concluido, como ya sabemos, con la renuncia del señor Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. En otras importantes informaciones destacadas a esta hora de la mañana les podemos comentar, entre otras informaciones, que fueron localizados 350 migrantes en una caja, en la parte de atrás de un camión, en un trailer en México. Otra vez, recuerden ustedes aquella situación tervivida hace, creo que, por lo menos dos años, en donde se encontraron varias personas migrantes que murieron prácticamente asfixiados. Pues algo similar en esta oportunidad, gracias a Dios están bien, pero en esta oportunidad el Instituto Nacional de Migración Mexicano identificó a 350 migrantes provenientes de Guatemala, de Ecuador, de Honduras y de El Salvador, hacinados y deshidratados en este trailer. El organismo comunicó que en una caseta entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos, en Veracruz, agentes marcaron el alto a un conductor de este transporte y detectaron mediante rayos gamma la presencia de estas 350 personas increíbles que iban dentro de este camión o de este trailer. El personal de migraciones, por supuesto, estaban allí, escucharon gritos inclusive y hasta algunos golpes y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta de la gran cantidad de personas que allí había y además ya prácticamente sin aire, totalmente hacinados. Una situación que se repite una y otra vez y a pesar de todas las medidas que se toman para evitar que esto ocurra, pues vuelve a ocurrir, vuelve a pasar y otra vez en México y con un camión. Gracias a Dios, repito, las personas se encuentran bien, fueron atendidas inmediatamente, fueron llevadas a algunos hospitales para conocer su estado de salud e hidratar porque muchos de ellos se encontraban prácticamente deshidratados. Estamos hablando de personas de diversas edades, incluso niños menores de edad en este nuevo camión, en esta nueva situación que se vive ahora en México. Muy terrible nuevamente comentar este tipo de situaciones, pero repito, gracias a Dios, gracias a Dios, pues en este caso no concluyó como en otras oportunidades. Miren, en otras informaciones también destacadas a esta hora de la mañana, les comento acerca del caso de este joven de 34 años de origen brasileño que se escapó de una cárcel en Brasilvania y que se dirigía, bueno, que intentaba escapar. Ayer se dieron detalles de lo que este joven asesino de su exnovia tenía previsto hacer, quería irse a Canadá, estaba a punto de irse a Canadá. De hecho, pues dijeron que en pocas horas ya iba a dirigirse hacia Canadá. Se esperaba que en un día máximo estuviera ya en Canadá. Y además también el propio cabalcante, que es el apellido de este joven de origen brasileño, dijo que su objetivo era llegar y dirigirse al norte, por supuesto vía terrestre, ¿no?, hacia esta zona. Y por otro lado, también es un comentario que llamó mucho la atención porque dijo el mismo cabalcante que sus buscadores o las policías estuvieron a tan solo unos metros, dos metros, y no lo lograron ver, no lograron capturarlo en ese instante, en uno de los tantos instantes en los que se inició esta búsqueda del señor cabalcante. Bueno, amigas, amigos, son las 8 con 27 minutos de la mañana. Hoy vamos a conversar con nuestro muy querido, como los viernes, siempre tenemos a nuestro muy querido amigo Víctor X. Vamos a estar conversando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del espectáculo, en noticias de esta área. Antes de entrar con Víctor, sí les comento que ayer la NASA informó acerca del calor, no habló del espacio, pero sí habló del calor, aunque tengo esta información relacionada con el tema de los extraterrestres por aquí. Pero sí quería comentarles que la NASA, junto con el Instituto de Estudios Espaciales Goddard, informaron acerca de que efectivamente este ha sido el verano más caluroso en la historia, jamás registrado, por lo menos desde el año 1900, perdón, rectifico, desde 1880. Ha sido el verano más caluroso de todos los tiempos. De hecho, en esta semana ha habido nuevamente temperaturas récord en algunas partes de acá de Estados Unidos. Y les quería comentar acerca de esto que les decía, de los supuestos extraterrestres que fueron encontrados en Perú. Y, bueno, al parecer, según la NASA, no hay evidencias o informan que los documentos que tienen no demuestran que sean de origen extraterrestre. En este caso en particular, pues hablaban de que, al parecer, estos supuestos extraterrestres que se encontraron en Perú eran personas que habían sido modificadas con el paso de los años o en algún momento y fueron enterradas así porque no se trataría como tal de extraterrestres. Incluso algunas personas, algunos habían, según informaban, les habían quitado algunos dedos, les habían imputado algunos dedos, razón por la cual de pronto se veían como que se tuvieran menos dedos, ¿no? E incluso su fisionomía. Un poco la investigación que ha realizado la NASA y también otros importantes institutos dedicados a este tema de investigación de posibles extraterrestres en la Tierra. ¡Gracias!